Estoy aquí para presentar mi proyecto personal, social. Yo no vengo aquí a intentar vender nada, ni nada solo a que lo conozcáis. Bueno, nació en 2012 a raíz de que estaba viviendo en Inglaterra y estaba trabajando en camarera y estaba un poco harta de no hacer lo que tenía que hacer. Así que decidí, con un compañero, enfocarnos en el trabajo social en la India. Bueno, la India ya sabéis que es un país en el que hay un montón de pobreza, hay un montón, tú vas por las calles, bueno, esto es una foto de un slam, podéis ver los edificios altos y los slams que son las asentaciones humanas ilegales. Hemos trabajado en varias de ellas. Se ve a los niños jugando en la calle al lado de la basura. Esto, si tú vas por India, pues es lo que ves todos los días. ¿Qué falta allí? Falta dinero, obviamente, a muchos les falta la comida, pero yo quería hacer la pregunta de qué es mejor, dar el pescado o la caña de pescar, que es lo que cuentan muchas veces. Nosotros optamos porque, bueno, ya hay mucha ayuda humanitaria y lo que queríamos era dar la caña de pescar y ofrecerles a los niños de allí una respuesta a sus problemas. Es decir, nosotros no les damos la respuesta, sino que les damos la herramienta para solucionar sus problemas. Entonces, les preguntamos a ellos cómo vivís, cómo es vuestro día a día, qué es lo que hacéis y qué problemas veis, qué dificultades, hay desigualdad, no hay desigualdad, todo eso a partir del debate con ellos. Pensamos en el poder que tiene la imagen y, sobre todo, la imagen en movimiento, que es el cine para captar las cosas que pasan y captar la atención de las personas, llegar a sus emociones, porque cuando nosotros vemos algo en vivo lo vivimos muchísimo más que si no. Así que utilizamos el cine. Bueno, estos son los lugares donde ya hemos hecho talleres. Los talleres se basan básicamente en ir a una zona pobre de la India. Hacemos partnership. No siento si digo palabras en inglés, es que tengo que estar como traduciendo todo el rato. Pero, bueno, hacemos partnerships con ONGs de allí y, bueno, trabajamos con chavales jóvenes, que son los que consideramos que están menos condicionados a decir lo que tienen que decir y, aparte, pues ya tienen el desarrollo cognitivo suficiente como para poder expresar cosas coherentes. Les damos cámaras y, bueno, los talleres han sido, en el proceso piloto, que es el que estuvimos haciendo el año pasado en la India, han sido de cinco días, en los cuales, pues los niños, debatíamos con ellos un montón, veíamos películas y luego los dividíamos en grupos, en teams, y ellos producían sus propias películas. Es decir, bueno, les enseñábamos a hacer la historia, el storyboard y, si algunos de cine saben un poquillo qué es, y les dábamos las cámaras y hacían ellos pelis cortas. Con algunos hemos editado, con otros la edición la hemos tenido que hacer nosotros, pero, básicamente, nos hemos basado en lo que ellos querían expresar y en lo que ellos querían decir. ¿Cuál es el beneficio de esto? Bueno, dos o tres, bueno, muchos. Pero uno es para los niños, porque para ellos es una experiencia increíble. La mayoría de los niños de India no tienen acceso a actividades lúdicas o fuera de la escuela. Es decir, cuando salen del cole o se van a trabajar o se van a ayudar en casa o se van a ayudar a su padre en el trabajo. Eso sí, si no trabajan ellos. Entonces, una vez allí nos dimos cuenta del valor pedagógico que esto tiene, aparte de los conceptos que aprenden y demás. Por otro lado, para India queremos crear una red de jóvenes que hacen películas y que quieren hablar sobre problemas que se sufren en el lugar para que, entre todos, puedan luchar en contra de ellas con una organización detrás que somos nosotros. Y el tercer beneficio es para, una vez, traerlo a Occidente, por así decir, pues crear awareness, crear que la gente aquí se dé cuenta de lo injusto que está siendo el trato norte-sur que estamos teniendo y que, bueno, que se sabe que es así. Los próximos pasos van a ser crear cinco o seis training centers. Hemos estado el mes pasado en Bristol, haciendo, bueno, en el Wild Screen Film Festival. Tuvimos ahí un stand y, bueno, pues, para hablar con productoras de cine y demás que quisieran donar viejo equipo, porque también creemos en el reciclaje y creemos que las productoras de cine utilizan lo último y que todas las cámaras se quedan detrás. Entonces, queremos donarlo para hacer los training centers allí en India. Queremos hacer cinco y queremos que los talleres, en vez de ser de cinco días, sean al menos de tres meses. Es decir, los niños van a aprender muchísimo más, las películas van a tener una calidad final mejor y, sobre todo, se va a hacer estable en el tiempo, porque una vez que el training center está ahí, in situ, ya simplemente van rotando los chavales. Aquí podéis ver las condiciones extremas en las que hemos tenido que estar haciendo los screenings de las pelis. O sea, ahí están viendo la película en un portátil porque no teníamos nada más. Ahora hemos conseguido un montón de partners por parte de todo el mundo, de productoras de cine y de gente individual interesada en donar cosas. Y ahora mismo estamos trabajando en conseguir sponsors, financiadores que quieran dar dinero material para poder ir allí y pagar a la gente que trabaje allí. Y eso. Creemos que es importante crear conciencia en la gente joven de India, en este caso. También estaríamos muy felices de poder movernos a otros continentes porque no creamos que esto sea un problema solo de este continente de Asia. Pero, bueno, creemos en ello y queremos seguir adelante. Así que, pues, aquí os lo he presentado. Aquí tenéis nuestros contactos y para cualquier cosa, si queréis contactar, pues estáis bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.